Buenas, buenas amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Miren, hoy los encontramos aquí, cortando la gramita. A ver si... Para que no crezca mucho, ya viene el invierno, ya no va a crecer demasiado, pero ahorita todavía está creciendo. Espero que tengan un dominguito, domingo, domingo, bonito, aquí, que estamos dándole. Espero que se les guste mi video. Y no se olviden de suscribirse, dejar su like, compartir y escuchar la campanita de notificaciones. Así es, miren. Amanecimos con ganas de trabajar ahora. Así que, espero que estén bien. Miren. Miren. Venimos a darle con todo. Miren, esta es la cuma que cargo ahora. El machete. En El Salvador no se veían estos, pero hoy día creo que ya se ven. Miren. Allá puro machete. Miren. 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 Y la chiva. Miren. 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 Para que no se metan las culebras también, porque si no, peligroso llega una vibrorina.